Bienvenidos a este nuevo vídeo de DebirTV. Hoy, como veis, no estamos en el showroom, estamos en el Festival DAO, en la sexta edición de Barcelona y hoy tenemos un episodio, un vídeo bastante especial de las partidas de Debir. Pues primero, lo vamos a grabar aquí y segundo, lo vamos a jugar con el autor de Love Letter, Seiji Cana y una partida muy interesante a cuatro jugadores. Os presentaré al resto de jugadores en un momento, pero antes vamos a ver un poco de qué va este microjuego, que con 16 cartas da tantísimas partidas tan chulas. En Love Letter, los jugadores competirán por ser los primeros en conseguir cuatro prendas de amor de la princesa. Para ello, deberán cortejarla a lo largo de diversas rondas de juego. En cada una de ellas, tomaremos las 16 cartas, apartaremos una boca abajo dejándola fuera de la partida y repartiremos una carta a cada jugador. En orden de turno, cada jugador robará una carta y jugará una de las dos que tenga en la mano. La ronda terminará o bien cuando el mazo de robo quede agotado o bien cuando todos los jugadores hayan sido eliminados salvo uno. Si al final de la ronda hay varios jugadores activos, ganará el que tenga la carta más alta en la mano. Si tan solo queda uno, este será el vencedor de la ronda y el que recibirá la prenda de la princesa. Seiji, ¿cuál es tu sensación de venir a DAO Barcelona? Un gran festival. Estoy muy emocionado de que mucha gente venga y disfruta mucho de los juegos. Eso es maravilloso. Bueno, no voy a decir que hemos invitado a Seiji Kanai al festival DAO para jugar con él, porque no es verdad. Lo hemos invitado porque es uno de los grandes ahora mismo en el mundo del juego. Pero siempre me gusta jugar los juegos con sus autores. Es una sensación siempre diferente. Por eso cuando supe que había esta partida, dije no me la pierdo. Bueno, siempre hace ilusión que un creador de juegos te enseñe su juego o jugar con él a su juego. Muy bien, pues ya tenemos aquí a todos los jugadores alrededor de la mesa. Os voy a presentar brevemente. Tenemos a Uriol Tutusaus, que ha sido el ganador del sorteo a través de redes sociales para poder participar hoy. ¿Qué tal, Uriol? Bien. Muy bien. Bueno, tenemos aquí a Seiji Kanai, el ganador, bueno, ganador no, el creador de Love Letter. How are you, Seiji? I'm fine. Great. Estuvimos entrevistándole el Essen del año pasado y fue un placer conocerle. Y aquí lo tenemos otra vez, el invitado especial de este DAO. Are you enjoying the festival? Yeah, very much. Great. Y tenemos también el grandísimo honor de tener a Uriol Comas, director del festival DAO, que ha dicho esto no me lo pierdo y se ha venido por aquí a jugar con nosotros. ¿Qué tal, Uriol? Buenas tardes, muy bien. Muy bien, ¿no? Anda, que tú tampoco estás contento, ¿eh? Con el festival. Hombre, una partida de Love Letter con Seiji Kanai es mucho. Es mucho. Pues bueno, pues aquí estamos para todos vosotros en DevirTV. Y bueno, Uriol ha tenido la delicadeza de intercambiar lo que son las típicas prendas rojas del juego original por dados del DAO. O sea, que esto ya es un plus completo. Así que vamos a jugar a cuatro prendas. El primero que consigue a cuatro prendas va a ganar la partida. Four points is the winner. ¿Sí? Ok. Así que vamos a darle. Retiramos una y cada uno que robe una. Draw a card, Seiji. Y que empiece Uriol. Ok. I want to look your hand. Vale. Sacerdote mira la mano de otro jugador. Muy bien, robo carta. Yo voy a jugar a un varón. Seiji. Uy, bueno, lo he hecho fatal, pero bueno. Let's check. Lo he hecho fatal. Nothing happens. Ok. No pasa nada. Vamos a por ello. Ah, bueno. Daban meo, ¿no? Sí. Uriol es untouchable. Your card is... ¿Qué me vas a decir tú, eh? The... The prince. Yo. Vale, vamos a ver. Yo juego guardia. Y digo... Que Seiji... You have... Baron. No. No, tiene un varón. Vale, pa'lante. Se concentra mucho Seiji, eh, aquí. Ok. You have... Princesa. No. Think not. No. Tum, tum, tum. Ya tenemos los cinco guardias en juego, ya no puede salir ninguno más. Así que lo que queda aquí es superior, seguro. Superior card. Oh. ¿Condesa? No. No. No today. Vale. Ay, tutu. Ay, tutu. Se cambian la mano a raíz del rey. Robo. Vale. Yo voy a jugar el varón con el tutu. Vamos a coparnos la mano. No pasa nada. ¿Really? Really. ¿Really? No, no meaning. I can... I'd like to look this. It's my fault, it's my fault. Oriol Comas era la princesa y es el ganador de la ronda. Muy bien, Oriol, coge una prenda. Muy bien, segunda ronda, por ello. Ok. Va, Oriol, ganador. Tienes rabia, le he donat yo. Bueno, bueno, it's fine, it's fine. ¿Por qué le has dado la princesa? Tenía la princesa o el sis. Había de jugar carta. Ah. Yes. Ah, cosas que pasan en el love letter. Yeah, yeah, yeah. ¿He will marry the princess, you think? ¿The princess will love him? ¿Pero eso yo? Sí. Venga, va, Somi. A por ello. Hay que ir a por Oriol, ¿eh? We have to beat him. Varón en juego, a comparar manos. Seiji fuera de la partida, boom. Great. Vale. Oriol se queda protegido. Y yo también. No nos puede hacer nada. Nada, nada, nada. No, no, no. Oh. You must use four on four. Ah, I see, I see. We are... You have... We have protection. Eh... El varón. Varón. Ok. Eh... Yo juego al príncipe conmigo mismo. Entonces, descarto... ¿Aquí? Yeah. ¿Qué es? The party. Oh, la princesa. No, no, no. Vale, Oriol. Has condenado un poco, ¿eh? Un poco. Vale. Oriol, lo tendrás por ahí. El rey. Cachis, la monarquía. My fault. Yep. Bueno, miro la llama. Oh, Tutu. Where is the princess? That? Sure. Yes. The princess was outside, waiting. His lover, her lover. Tutu. Oriol's... We are losing. Sagey, what happens to us? Oriol's rule the game. They are too strong. They are too strong for us. Definitely. Ok. So... Malen. Nah. Bad. Let's see. Not bad, not bad. But... I must fight with point getter. Yeah. You have... Number three. Yep. No. Oh, no. Oh, no. Ok, ok. Tung, tung. Ding. He's cheating. Oh. He's cheating. Sure. Someone said to you... Ah, there's a mark. Oh. 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 No, 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 ni de coña. Ah, esta no. Ah, esta no. Ah, esta no. Mmm, interesting. Yes. I can win with this card. King. No. The king is here. Oh. Oriol, it's been a true weekend. No. A tough weekend. Baron. It's about karma, Oriol. You win. You win. Seiji. You win, you win. Great. Lovely. Let's go. I'm the only one that has lost everything. Venga, venga. I'm going to start to part of the CD. I'm going to start to part of the CD. Mira, mira. If I'm not mistaken, I'd be better, eh? How would you go better? If I'm not mistaken, I'd be better. Ah, and so. But that's not a fault of anyone. Guardia, venga, va. You have five. Lurio no tiene cinco. No tiene príncipes. Please. Bueno, bueno. Three. Marón. Boom. Protection. Sí, oí. Vale. Seven. No. Oh. Un rey. Um. Five. No. Ah, yes, yes, yes. Opa. Yeah, 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 yeah. Five, five. Just you and me. Discuss things. Okay. So. Do you think? Princess. Yeah. I've won one. Good. Very good. Very good. Well, everything. One point. One point. Everyone has one point. Anything can happen. Well, it could be two times the princess outside. Well, it could be, but... Yes, it could be. The princess or the king, I think. The king. The king. The king. Okay. Hello, man. Eh... Um... Muriel. Rey. No? Vale. Es que ya lo veo con corona. I'd like to look. You can. Free. Yes. Nice, friend. Oh, I... I... Protection. 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 You showed him my card. Yes, yes. Okay. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Vale, juega el príncipe. Descartar la mano. No. Muy bien, 2, 3 y 6. A ver qué pasa. Oh, protección. Nada. 7. Oh, la princesa. La princesa. Siempre tienes la princesa. Sí. ¿Por qué? Porque es su esposa. Yo soy amigo. Sí, 2 puntos. Sí, estás ganando ahora. Sí, por el momento. Por el momento, por el momento. Nada puede suceder. Vamos. ¡Bien! ¡Protectión! ¡Bien! 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 No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. Fine. No, tu car es probablemente 6 Porque eres el rey de este idioma Tienes el rey de los poderes o algo ¿Qué estás haciendo? Él siempre tiene sus vidas Sí, siempre Él siempre tiene mi car Es un wizard No era la princesa, no puedo creerlo ¿Qué? Ok, no problema Mi turno? Sí Tengo protección ¿Qué? 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 Perde la mano? ¡Qué cartita más mona! ¿Qué? 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 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos Estos aquí? 2 puntos 2 puntos 1 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos ¡Uuuu! Ok. ¡Seven! ¡No! ¡Princes! Ok, ok. ¡Que se crema las manos! Sí, sí, las vas a jugar. Las juegas tal como te sale. ¡Five! ¡No! ¡Nope, nope, nope, nope! ¡Three! ¡Se ha visto todo, se ha visto todo! Bueno, lo que hay. Uriol, descarta y roba. ¡Nope! ¡Tienes ocho! ¡Nope! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nope! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Seven! ¡Nope! ¡Y soy la princesa, baby! ¡Ay, ay, ay! ¡Great! ¡La princesita de nuevo! ¡Ahora toca a mí, eh! ¡Ahora toca a tu, Uriol! ¡Ahora toca a Uriol! ¡Ahora toca a Uriol! ¡Si no cierro el festival! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo va por saco! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Tú! ¡Vamos a ello! ¡Tienes ocho! ¿Qué? ¡Tienes ocho! ¡Pero siempre tienes la princesa! ¡No! ¡It's me! ¡Yay! ¿Cuántas veces has jugado a Love Letter? ¿Millions of thousands? ¡Pero, por favor! Él lo sabe, ¿eh? Él sabe que cuando juegas un 5 es... ¿Qué puedes tener en la mano para haber hecho ese movimiento, eh? ¡Muy grande! Ay, 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 ¿qué pasa aquí? Y yo discurso mi partido Vale Renue la mano con su príncipe Uriol Ah, tendría que ganar Uriol Se protege Bien, bien, bien Vale Se compara en la mano 6 y queda afuera ¡Boom! Ok, ok Ok, ok Los Urioles Uriol versus Uriol Let's see Y ahora está King ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Great! Everyone has 2 points Todo el mundo tiene 2 puntos O sea que puede pasar cualquier cosa A ver, a ver Está, está reñido, eh? It's hard It's a tough game You didn't realize it Ok Thank you Okay ¡Oh! Seisí está afuera. Disca. Leche, ¿eh? Leche. Al dos. No. Juliol, protegido. Boom, 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 boom. Vamos a ver. Uy, uy. Five. No. Seis. No. Información privilegiada. Now he knows things. Wait. All the guard is with me. Wait. Boom. No. No. The prison is out. And you discard. Discard and throw. Oh, okay. Yes. Would I win? Have the king. Sure. Yeah. All right, yo. All right. Mara, deo. Mara, deo. Oh, the guest is now winning. The guest is winning. Oh, my God. Oh, he's winning. Why? What a game. No, 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 no. He's better than you, Seiji. Yes. You did very bad children with your game. Nice play. Nice play. Nice. Nice play. All against him? Yeah. Yeah. Todos contra él. Todos contra él. Vamos, pues. Seven. Nope. Déjame mirarte la manica. Woohoo! I didn't want to touch you. No problem. Three. No. Yeah? Wow. Oh, no. No. Too late. No. The king in the north. I don't remember the spy. Yep. Goodbye. It's beautiful. It's beautiful. 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 Oops. Whoops. Sage is out. Oh. 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 I have it. I have it very clear. And the princess. Yay. Oh, my God. Woohoo. It's fun. A dice. Yeah, man. I want to win. Yeah. 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 They want to win. y no alianza contra ellos porque tenemos solo 2 personas japanes catalán yes ok hacer un t-shirt como seiji ganai a love letter spread the word around the world ok uriol number 3 no no uriol number 5 no como ganemos al autor de love letter venga ah wow i was more near than you oh oh go a coward yeah uriol no 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 oh 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 i'm out oh 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 yeah oh 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 Muy fuerte, voy a tope Ching No Number 10, I told you I'm out Why don't you miss me? I'm out Uriol is easy, Uriol is easy Uriol, gánalo Guanyal No puedo ser, I got Guanyal Ah, hay que hacer la ronda final Épica, bien, bien, bien Sí, sí, sí Vamos, vamos Ok I cannot exchange I cannot exchange No, you can do it Because you are protected Yes Ah, ok And Guanyal, Guanyal Ay, ay, ay Empatan Depende de qué chico empatan No, ah, depende That's happen Ah, no, no Yes Sí, claro Ah, bueno, es Guanyal, Uriol No, no, sí, sí, bien No más, claro Ok No, 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 no Well, bien, bien, bien La ronda final Where the suite are Bacara Yes El que gane ha ganado Todo por el todo C'est better. La ganasa es la campeona de todos los años. Si, esta es la final de la round. Final de la rounda. All in, all in. Shut up, take my money. ¡Es rico! Iwara has adivado el valor. La tensión se palpa en el ambiente. El segundo es un objetivo ahora. Fou. No. I'm out. Julián. Princes. No. No, 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 no. ¿Quién se me va? ¿Estás mort? I'm out. I can win. Voy a anular la camiseta. De yo gané a Seiji Kanai a Love Letter. I can do the t-shirt. No, no, no. ¿Es caro tú? Sí, sí. Ah. No. Venga. Sorry, it's my turn. Yep. It's your turn. I'd like to see the guest cup. Oh. It's beautiful. Oh. Veamos, veamos Princess No Merda Merda Merda, he perdido ¿Tienes problemas? Problemas Problemas I lose the game but Just for fun Just for fun Oh no Okay Okay You got it, Princess Yes Yes And you have Four Oh The rookie win the game Uriol, win the game We will make you a t-shirt Uriol, how did you feel during the game? How have you lived the experience? Very fun, the truth is that very well The brothers were all big And it was very similar to the end And a lot of tension And a lot of laughter And it was an apotheosis It was very fun Did you enjoy the game with us? The Love Letter game? Yes, of course But that game was not interesting Because I couldn't win Great Thank you Thank you very much It was an amazing match Yeah, great match Thank you Thank you very much Thank you Uriol Thank you Thank you Thank you There we have the prizes And this is the prize that is going to be Uriol Tutusaus The Love Letter And The Three Cajas de Legado Perdido That now Seiji Kanai will sign You're going to sing this for him? Yes Or not? Because it ruined your life Yes You let me win Well guys Well guys We'll keep here with the prizes And see you in the next video Bye 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 Bye